buenos días muchachos qué tal cómo están qué bueno me alegro mucho y como siempre le damos gracias a dios por un día más que nos ha permitido la vida y estar aquí nuevamente de pie confiamos verdad en que así le ha dado la vida a todo nuestro querido público verdad nuestros suscriptores en el mundo entero y que los tenga alentaditos también así es este día venimos con un vídeo verdad con un vídeo más para mostrarles de que este día unos muchachos verdad por ahí atraparon esta iguana obsérvenla y aquí pues nuestro amigo ale nos comunicó y entonces fuimos rápido y se las compramos le dimos tres dólares al muchacho verdad y pues nuestra intención es liberarla porque están todos estos animalitos están en peligro de extinción ya casi no se ven y pues como pueden ver está un poco maltratada a la iguanita le se le cayó un pedacito de su cola pero confiamos en que va a vivir porque sólo es la punta de la cola no más y pues ahorita nos dirigimos a liberarla a la montaña para que crezca y se reproduzca así es y cómo se sienten muchachos de hacer esta esta obra verdad porque es para para que la creación no se termine de las iguanas bueno nos sentimos este contentos felices con una gran satisfacción saber de que este estamos tratando la manera de darle vida a algo que es tan importante en nuestra vida en nuestro mundo así es realmente que es una iguanita sabemos de que ella pues se va a reproducir mucho más y se van a crear grandes cantidades de porque ya casi no se ven están escasísimos es una gran satisfacción pues darle vida a esta especie a este rectil más que todo verdad para que se pueda reproducir ojalá primero dios para que no la vaya a cazar algún animal y se la coma o otros cazadores que andan por años ojalá que no porque nosotros lo hemos hecho con una buena intención de que animalita pues crezca y se reproduzca así es y continuemos mucho nuestro camino para para liberar la iguanita como pueden ver aquí nuestro río mucha está totalmente seco seco ya están buenos los huiscoyoles duro ya observen estas semillitas se comen amigos observen los huiscoyoles tal vez muchos no los conocen verdad gracias pero se llaman huiscoyoles están duros ya pero son bien buenos saben a coco ah pues como les decía queridos amigos observen nuestro río en el invierno nadie puede creer que este río se seque es un río tan que crece tan grande que nadie se imagina lo calzaloso que es en el invierno que se desborda y en el verano pues un polvón un polvón como vemos ahorita como que es la calle esto ahorita es como una carretera como una calle por ejemplo esta poza que está acá en el invierno es buena para agarrar camarones una mata de ayotes está ahí de calabaza una mata de calabaza cabal vean amigos es una mata de calabaza que ha nacido acá ahora continuemos en nuestro recorrido para mostrarle a todos nuestros amigos suscriptores a la liberación de la iguana no no hay de la iguana porque nosotros somos personas que nos encanta proteger también la naturaleza la fauna y pues a mí me encantan los animalitos y no me gusta que sean maltratados sí, así es mucha y aquí pues los muchachos vienen decididos también ¿de qué será esa planta? fue este escapulín ese es escapulín, pero ¿y este? a saber, pero echa flor aquí hay unos palos de mandarina de vera pa ahí está, miren amigos unos arbolitos de mandarina o naranja de mandarina que asomba ajá pues aquí muchas nosotros estamos en el río para llevar a cabo la liberación de la iguanita y cada iguanita que veamos amigos la vamos a proteger la vamos a que encontremos así en cautiverio la vamos a liberar para que sea libre y se reproduzcan sí, así es ¿y es donde vamos a ir a liberar? allí arriba la vamos a liberar allá por la ceiba para que para la montaña ajá para que tenga vida en el bosque así es y porque mire pues hasta amarradita está pobrecita se la querían almorzar se la querían hacer guisada pero nosotros no lo permitimos no, como solamente que no hubiéramos visto ¿verdad? así sí no se libraba la pobre grosero hasta la cola le quitaron sí, pobrecita la iguanita pero bueno aquí están aquí están los los ángeles de la iguana en Alguaste en Alguaste si va a ir sí cabal oigan esa vaca mucha hasta búfalos se encuentran allá con el sol sí sí hay búfalos también ajá por allá arriba me comentan que dicen que allá andan dos lobos pero dicen que salen como a las 6 de la tarde ajá hasta dos las hienas andan allí dicen que andan unas hienas también y manada de coyotes vamos a ir a hacer un video allá amigos para ver si porque dicen que que ya cuando comienza a querer oscurecer y hay movimiento como que va a llover dicen que salen los lobos esos y los coyotes yo quisiera si quiere digamos un perrito mixto de lobo ajá es que va a ser bonito sí y si alguien quiere saber cómo se llama esta planta cómo se llama la planta esta planta se llama pie de niño pie de niño sí pie de niño ajá sí no yo no sabía cómo se llama vamos a ver la de cerquita para hacerle así cercadito ajá de veras este es el pie de niño lástima que ahorita no tiene hoja no porque cuando él florea puro piecito de niño la florecita sí vaya miren no de balde el nombre va sí este es pie de niño este es malo rechoso echa leche oh de verdad vean amigos si es medicinal no sí es bueno es medicinal porque este árbol más que todo esta planta es buena bueno para las hinchazones y para los granos vamos a llevar a cabo la liberación de la iguana bueno ahorita vamos a proceder sí pobrecita la iguana a desatarla sí ya que la habían torturado un poco la animalita ajá la habían maniado para que no se fuera va sí sí pues en estos momentos va a ser liberada para que ojalá pues primero Dios tenga la oportunidad de sobrevivir va y se reproduzca sí oh sí mire mueve sus patitas mueve sus patitas mueve porque ella se siente ya como empezando a ser liberada ajá mire soy libre libre soy va a decir ahora ya tiene como es salvadoreña tiene que decir libertad 15 de septiembre 1821 ajá cabal no ajá bueno donde la ponemos acá será que en aquel en aquel árbol todo en aquel árbol de allá ve todo vejucoso de allí en ese ajá vamos vamos ahí pongamos la pobrecita ahí ella se va sí pues la vamos a poner mejor que quede allá por lo que quede más escondida la vas a encontrar la vas a encontrar un hondillero y se la goma y nosotros liberándole ajá no pobrecitos los animalitos se vaya a convertir en la cadena alimenticia a ver de quién ajá ay mire ahí en ese de buquera ya eso puede ella ir para la ciclista ajá ay póngala en el bejuco a ver agárrese ahí se sostuvo ya ya se sostuvo ya se va a ir para arriba ya va a agarrar uy le hago el palito caminale muévete eres libre ya es libre pero tiene miedo tiene miedo la amarrada que le dieron esa es la que tiene doliente las patitas ajá y es iguana que iguanita que iguanita se fue bueno muchachos me da gusto que hayamos liberado la iguanita bueno ya nos sentimos bien porque ya la iguanita corrió ya se fue ya es libre es una satisfacción ver que la animalita pues es libre pues ya ya la liberamos era peor así como la andaba llevaban que se la querían comer ajá pobrecita la iguanita como se siente muchachos de haber liberado la iguanita satisfecho es una gran satisfacción también de que ya le hemos dado la oportunidad de vivir sí pobrecita a un animalito pues todos tenemos derecho a la vida pues así es realmente todos tenemos derecho a la vida y a veces pues los animalitos no se meten en problemas con nadie y es bueno tratarlos de la mejor manera sí y que a veces estimamos tanto a las personas que le hacen tanto daño a los demás algunos verdad y por eso es que estamos como estamos así es pero nos sentimos satisfechos por verle dado la oportunidad de vivir a este reptil está confiando en que Dios le dé la oportunidad más de vivir para que se reproduzca así es primero que no sea ni la última ni la primera vez hasta por allá llegó como ahí está una gran bejujera por ahí se metió porque las otras venga mira ay que esté allá ya va a agarrar el valor y se va bueno amigos ya regresamos con más bendiciones para todos y se va a agarrar y se va a agarrar